Aquí está, debemos mover, te adoraré, te adoraré Aquí está, buscando en mí, te adoraré, te adoraré Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú Así eres tú Aunque no pueda haber, te está sobrando Aunque no pueda haber, te está sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda haber, te está sobrando Aunque no pueda haber, te está sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Oh, 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 oh Analia Alaba Aunque no pueda ver Está sobrando Aunque no pueda ver Está sobrando Siempre está Siempre está sobrando Siempre está Siempre está sobrando Aunque no pueda ver Está sobrando Aunque no pueda ver Está sobrando Siempre está Siempre está sobrando Siempre está Siempre está sobrando